La sección 2 Él nos ha encargado el mensaje de la reconciliación, por consiguiente nosotros somos los representantes de Cristo. En estos versículos nosotros estamos captando el mensaje de que aquí nosotros ya cumplimos con la parte del testimonio que escribimos de tarea. Aquí vamos a hablar de cómo nosotros vamos a compartir nuestro testimonio y vamos a hablar también de los testimonios que nosotros encontramos en la Biblia. ¿Sí? Entonces vamos a ir comprendiendo esta parte en la sección 2. En el primer punto dice compartiendo mi testimonio. Un testimonio personal es la forma más persuasiva de comunicación. Cuando nosotros descubrimos nuestra misión de compartir las buenas nuevas, lo que más nos debe de impactar es el testimonio de alguien. Siempre y cuando ese testimonio sea súper claro, sea lo más persuasivo. Esto lo vamos a ver. El primer testimonio que encontramos aquí, porque la Biblia está llena de testimonios, es el testimonio de David. Donde dice, vengan y escuchen y les diré lo que Dios ha hecho por mí. Lo encontramos en Salmos 16, Salmos, perdón, 66-16. La mujer del pozo de agua, en Juan 4.39, donde dice, muchos de los samaritanos de ese pueblo creyeron en él por el testimonio de la mujer. Si hablamos de ese testimonio, la mujer tenía un testimonio pésimo. Entonces, pero cuando la mujer habla de Jesús, de lo que Jesús había hecho en la vida de ella y cómo Jesús descubre en ella lo que ella misma ya sabía, pero Jesús le dice esto, esto, y ella lo comparte a la gente, la forma en cómo ella lo compartía fue lo que a la gente le impactó. Entonces, es ahí donde el testimonio empieza a cambiar y la gente empieza a creer. Entonces, el hombre que nació ciego, el simple hecho de que él podía ver, pero la alegría con la que él lo compartía, la gente lo escuchaba y creía. Esto lo podemos encontrar en Juan 9.25. Cuando Pedro y Juan, este es otro testimonio en Hechos 4.20, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando Dios hace algo en tu vida, tú no lo puedes callar, tú no te lo puedes guardar. Pero siempre y cuando sea esa parte esencial de lo que realmente Dios ha hecho en tu vida y la forma en cómo lo cuentes. Entonces, Pablo también fue un testimonio real, fue su testimonio personal lo que Jesús hizo en su vida. Si vemos la vida de Pablo antes de Cristo, era todo lo contrario. Pero una vez que Dios toca la vida de Pablo, Pablo trabaja al 100% para Dios y como trae a los incrédulos a los pies de Cristo. Este es un testimonio también que impacta mucho a la vida de la gente, ¿no? Esto lo encontramos en Hechos 20, del capítulo 22 al 26. Entonces, sigamos en la siguiente página, donde se nos ordena que compartamos nuestro testimonio. Dar a conocer sus obras en el mundo entero, en Salmos 105, en versículo 1. El valor de tu testimonio, nosotros tenemos que comprender esta parte, el valor de nuestro testimonio es único. El testimonio que tienes tú, que Dios ha hecho en tu vida, es único para ti. No es parecido al de él, ni al de ella, ni al de ellos, ni incluso al mío. El de cada uno es totalmente diferente porque Dios llega a tu vida de una manera especial. Nada es igual, nada es igual, porque Dios es único y es un Dios que se complace en hacer las cosas diferentes y a como a él le guste. Entonces, tu vida no es tan igual a la mía. Entonces, eso es lo que nos va a hacer únicos a cada uno. Es algo personal y también tiene que ser un testimonio que tú digas, tiene que ser fácil de que la gente lo sienta. También tiene que, también, tú tienes la autoridad, únicamente la autoridad, de poder dar ese testimonio. El que tú me lo cuentes hoy, yo te escucho, pero la autoridad realmente la tienes tú. Entonces, a quien Dios impactó, fue a ti, fue tu vida. Entonces, el que no puede callar eso, eres tú. Entonces, a las personas les gusta oír historias personales y eso es lo que las recuerdan. Por eso es que hay muchas historias en la Biblia. Por eso es que muchos jovencitos hoy en día han crecido y han dado testimonio que muchas historias de la Biblia han cambiado su vida. Porque las historias son las que nos impactan y son las que hoy en día recordamos. Entonces, por eso es que quedaron impresas en la Biblia. Las personas las relacionan. Entonces, algunos, por ejemplo, voy a mencionar la historia de José en la Biblia. Algunos se pueden identificar con ellas. Algunos pueden ser Pablo. Entonces, nos podemos identificar. Entonces, es ahí donde las personas se empiezan a relacionar. Y si escuchan el testimonio de alguien, dicen, pues entonces ya no estoy tan mal. O sea, entonces empiezan a sentir que hay un vínculo. En nuestro mundo postmoderno, tu testimonio puede ser muy eficaz para otras personas. Entonces, ahí es donde puede crecer la fe, la esperanza para muchos. Nace entonces algo que te motiva. Dicen, ¿sabes qué? Yo no me siento tan mal. O sea, si él cambió su vida, yo creo que yo también lo puedo hacer. Eso es lo que empieza a impactar. Tu testimonio empieza a impactar la vida de los demás. Empieza a ver ese cambio que necesitamos. Ese es el valor de tu testimonio. Las cuatro partes que vamos a ver de nuestro, de las cuatro partes de tu testimonio es algo súper, súper importante. Es algo que Dios va a hacer de lo que era mi vida antes de encontrar a Cristo. Ese es el punto número uno. O sea, ¿cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? ¿Qué circunstancias comunes se pueden identificar? ¿Un incrédulo, una persona que no conoce a Cristo? Con un testimonio. Entonces, ¿cuáles fueron esas actitudes con las que tú te puedes identificar? ¿Cuáles fueron esas actitudes con las que te puedes identificar, que te pueden ayudar a relacionarte con ese testimonio? ¿Cuál fue la forma más importante en la que tú puedes decir, esto fue lo que me ayudó más a mí? ¿En eso fue lo que yo me di cuenta? Que descubrí que había un cambio en mi vida. ¿Cómo fue que descubriste que había un cambio en tu vida? Entonces, ¿qué era? Que ahí puedes ver que era lo que hacías antes, que todo eso reemplazaba a Dios. Antes, te la vivías haciendo mucho deporte, hacías, todo era diversión, o sea, había mucho alcohol, mucha variación de muchas cosas. El caso era que, ¿cómo te encontrabas sin Cristo? Esa es la parte que tú vas a descubrir cómo era tu vida antes de encontrar a Cristo. Viene la parte número dos, ¿cómo comprendí que necesitaba a Cristo? ¿Qué pasos te llevaron a tu conversión, a tu cambio? Esa es la parte, estamos hablando de la parte en la que tú hiciste la tarea, ¿no? ¿Cuáles fueron esas heridas o problemas que te inquietaron en la manera en que estabas viviendo sin Dios? ¿Cómo consiguió Dios tu atención? ¿Hasta dónde te tuvo que llegar, qué llevar? ¿Qué te motivó? O sea, ¿hasta dónde tuviste que caer para darte cuenta que estabas sin Dios? Esa es la parte donde tú dices, por eso sé que esto es un testimonio real en mi vida. La número tres, la diferencia que ha representado en mi vida. Ahora es donde tú descubres que Dios es real, porque ha hecho una diferencia en tu vida. ¿Qué beneficios has experimentado o has sentido? ¿Cuáles son los problemas que has resuelto? Ya no llenan todas las demás cosas que llenaban tu vida, ya no las llenan. Ahora sientes que Dios es la parte más importante en tu vida. ¿Cómo te ha ayudado Jesús a mejorar todas esas áreas? ¿Cómo te ha ayudado en tus relaciones? Descubres que antes no te podías relacionar ni con tus familiares, ni con tus amigos. Siempre estabas discutiendo o entrabas en fricción todo el tiempo, porque siempre pretendías tener la razón o dar un ejemplo. Pero ahora descubres que te puedes socializar fácilmente. Eso es cuando descubres que le das el primer lugar a Dios en tu vida. Entonces vamos a pasar a la siguiente hoja y aquí viene una pirámide, donde viene una parte en rojo, viene una parte en amarillo y una parte en verde. Estos colores vienen porque el rojo es la parte donde dice poco tiempo. Lo que es cuando tú vas a dar tu testimonio, esto es súper importante. Cuando tú dicen, te piden por ejemplo dar tu testimonio, en algún lugar, esto es fácil para que tú lo puedas compartir con otros. Incluso si es que lo tienes que dar con tu vecino, si es que te sientes motivado para hablarlo con alguien, donde dices quiero llegar las buenas nuevas y siento que mi testimonio le puede impactar a alguien. Esto también lo puedes usar en ese momento para que sea algo preciso, conciso, pero algo de más, muy prudente, para que te enfoques cómo puede tu testimonio cambiar la vida de alguien. También debemos ser muy cuidadosos con cómo hablar nuestro testimonio. En la parte en rojo era cómo era mi vida antes de Cristo. Nos vamos a enfocar de cómo era mi vida, prácticamente era una vida totalmente vacía, no estaba ocupado en demasiadas cosas, es poco tiempo lo que le vas a dedicar. Amarillo es cómo comprendí que necesitaba a Cristo. Entonces, ¿por qué comprendiste que necesitabas a Cristo? Esto, ya lo dije antes, porque no te podías comunicar con nadie, o todo el tiempo estabas sumergido en el alcohol, o todo el tiempo estabas metido en el trabajo, te escondías de... Te metías, por ejemplo, más horas en el trabajo y no querías tener contacto con nadie, entonces, menos tiempo. O sea, eso no es tan importante, no es algo que vaya a impactar la vida de alguien. Lo que sí hace la diferencia es la parte 3, donde vemos que dice, ocupa el mayor tiempo. En esa parte sí vas a ocupar mayor tiempo, porque vas a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. A eso sí impacta. ¿Por qué? Porque ahí no vas a hablar de ti, sino vas a hablar de lo que Dios hizo ya en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Ha hecho grandes cosas. Entonces, ¿qué es lo que ha representado ahora Dios en mi vida? ¿No? Todos esos cambios que ahora notas que Dios ha hecho en tu vida. Para poder preparar tu testimonio, entonces, aquí hay puntos muy importantes donde dice... Pues voy a leer rápidamente donde dice, ora y pide que Dios te dé las palabras correctas. No es como a ti te parezca, ni como, pues ahí lo que Dios me dé cuando esté al frente o cuando llegue. No. Para dar un testimonio uno se tiene que preparar. Porque dar un testimonio es lo que Dios hizo en tu vida, no es lo que tú hiciste en tu vida. Recuerda que es Dios el que trabajó en tu vida, entonces, demos esa oportunidad que Dios siga trabajando en nuestra vida. Escríbelas en papel. No está mal que tú las puedas escribir, porque Dios honra la preparación. No se lo dejemos al tiempo. Hágalo corto y al punto. No pierdas de vista tu meta. Sé breve, evita detalles innecesarios. Entonces, refieras a experiencias que la mayoría tienen en común. Comparte de tu vida en la que ellos se identifiquen únicamente. No pongas, por ejemplo, fechas o datos innecesarios. La gente no recuerda eso. Sé honesto sobre luchas que continúan. Hay veces que uno por decir, ay no, y ya estoy sano y libre en todo. Y resulta que a la vuelta de la esquina uno tropieza. Entonces, uno tiene que ser sincero y decir, y aún tengo mis propias luchas. Porque uno aún sigue en esa tierra. Entonces, no es que ya cambiamos, ¿no? Entonces, seguimos, seguimos en el cambio. Todavía no tenemos una vida perfecta. No implique que todos tus problemas acabaron en el momento de que hubo el cambio. Entonces, hasta aquí estamos de acuerdo en que si todo esto lo hacemos, tendremos un testimonio muy eficaz donde podemos impactar y continuar con las buenas nuevas que Dios nos ha encomendado. Usar la mayoría del tiempo en la parte 3 es súper importante porque Cristo hizo la diferencia. Vamos a hacer énfasis en por qué usted recibió a Cristo. Esa es una parte. La otra parte también es, no exagere o presuma sobre los pecados de la pre-conversión. No haga comentarios negativos sobre otras religiones o personas. Todos estos puntos son importantes porque nosotros únicamente nos vamos a enfocar en la diferencia que Cristo hizo en nuestras vidas. No haga comentarios negativos o no cite mucha escritura si realmente no viene preparado para mencionarlo. Máximo un verso si es que realmente lo tiene así como que de memoria, pero así como que déjame a ver si me acuerdo que una vez... No. Entonces, estamos fallando ahí en esa parte. Sea muy específico, muy dinámico. Evite usar fechas, como lo dije, nombres y edades. A la gente realmente eso no le importa mucho. Esté preparado, practíquelo hasta que le salga natural. Es muy importante prepararse y es muy válido porque la preparación Dios la honra. Léalo en voz alta, revíselo, hable casual e informalmente en un tono real para que se note que es un testimonio real, es un testimonio vivido. No dramatice o embellezca su historia o que diga, ay, aquí como que siente que voy a llorar para que la gente me crea. Usted no necesita hacer absolutamente nada de eso porque es Dios el que lo va a hacer. No amonese a las personas. No parezca un predicador al momento de estar dando su testimonio. Únicamente déjese usar por Dios. No use yo, mí o mío. No use usted. Es acerca de usted, no de ellos. Es que usted debe de... No, no, no. Hable únicamente de lo que Dios hizo en su vida. Es de usted y no está hablando de los demás. Ni para los demás. O sea, está hablando de lo que Dios hizo en su vida. Únicamente el enfoque va a ser ese. Y esté de buen humor. Y eso reduce la tensión y relaja a las personas. Un punto muy importante, sonría. Y eso suaviza la tensión. Y la gente va a notar que usted no está tenso, que usted realmente se preparó para ese momento. Aquí, en la siguiente hoja, vemos que vienen temas importantes en los que pueden ser un posible tema para un testimonio. Vienen dos listas, en las que la lista de la izquierda, de esa parte que yo lo tengo, es los... Confiar en Jesús me ha ayudado a proceder con este tipo de situaciones. Y confiar que Jesús me ha dado, es lo que Dios le ha dado ya, al confiar. Entonces, punto número uno es preocupación, ansiedad. Si ese es el problema que usted tiene, al tratarlo con Jesús, Dios le da una paz interna. Culpa o vergüenza, Dios le da perdón y un nuevo comienzo. Enojo, temperamento, Dios le da paciencia y amor. Vacío, falta de propósito, Dios le da una vida con propósito y un significado. Si tiene un pesar, Dios le da consuelo y alegría. Si tiene problemas de autoestima baja, recuerde que para Dios es importante, para Dios es valioso. Si tiene problemas de salud, Dios le da fuerzas para seguir adelante. Aquí hay muchos temas de los cuales usted puede dar un testimonio. Entonces, a veces nosotros decimos, no, pues yo no tengo de qué dar testimonio, considero que en mi vida no ha pasado nada interesante. Busque, Dios ha hecho muchas cosas importantes en su vida, ha tratado problemas de adicciones, a lo mejor ha tenido algún momento de desesperación, a lo cual Dios le ha dado una esperanza, a lo mejor ha tenido problemas financieros, lo cual es Dios le ha dado un cambio positivo. Entonces, aquí viene una lista en la que tiene posibles temas para dar un testimonio. Entonces, Dios le permite tener experiencias en su vida para poder relacionarse con otras personas que lo necesitan. Vamos a pasar a la siguiente, donde dice, traduciendo términos cristianos. Esta es otra parte muy importante, porque recuerde que cada persona es diferente y cada situación también. A veces estamos en una situación donde todos, o en una reunión donde todos somos cristianos, y hay términos en los cuales podemos usar. Pero para cuando tenemos que dar un testimonio, tenemos que tener muy, muy claro de qué forma también podemos hablar. Y aquí vienen unos ejemplos, el término cristiano y cómo vamos a hablar con las personas que todavía no conocen estos términos. Por ejemplo, si nosotros estamos diciendo bienaventurado, la persona que no conoce todavía de Cristo, pues realmente no va a saber qué estamos diciendo todavía con bienaventurado. Entonces, lo podemos sustituir por feliz, o sea, decir, pues me siento feliz por estar aquí, en vez de decir bienaventurado porque estoy aquí. Nací de nuevo, se puede reemplazar por he dado un nuevo comienzo, fui salvado, mi vida cambió en ese momento. Jesús es mi Señor, por decir, Él es el administrador de mi vida, Él es el que guía mi vida. Acepté a Jesús como mi piloto. Entonces, hay muchos ejemplos por los que podemos reemplazar de acuerdo al lugar donde estemos, de acuerdo a la situación donde estemos. Podemos sustituir estos términos para que sea más claro nuestro testimonio. Porque a veces nos agarramos hablando y hablando y la persona dice, pues realmente no entendí mucho tu testimonio porque usamos unos términos muy cristianos, muy elevados para las personas que apenas están empezando a venir o están empezando a escuchar de las buenas nuevas. Entonces, tenemos que evitar un poquito, como vienen también otros ejemplos donde dice, me arrepentí, es cambié de pensar. Todos somos pecadores, vamos a tratar de sustituir eso por nadie es perfecto, porque esa también es una palabra muy correcta. Nadie es perfecto. Entonces, me sentía culpable. Entonces, comprendí que ya no me siento culpable. Entonces, el Espíritu Santo. Podemos decir, el Espíritu de Dios. Porque realmente es el Espíritu de Dios. Entonces, frases que se deben de evitar en un testimonio para las personas no creyentes. Alabo al Señor. Ahora soy bendecido. Aleluya. Todo esto es cuando estamos compartiendo con personas que aún no conocen de las buenas nuevas, aún no conocen de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que tener cuidado, porque para nosotros, ellos son personas aún pequeñas en el Evangelio. O sea, tenemos que ir con frases demasiado sencillas para que ellos vayan aprendiendo a conocer el mensaje de Dios. Compartiendo las buenas nuevas. La parte universal de tu mensaje de vida es el Evangelio. Las buenas nuevas, de cómo podemos ser salvos, perdonados, y empezar una relación personal con Jesucristo. Es en el momento en que confías en Cristo, Él te llama y te comisiona para ser un mensajero de las buenas nuevas a las personas que no han oído o no han respondido a Él. ¿Qué son las buenas nuevas? Es una pregunta. Y la número uno dice, ¿Dios se hizo hombre? Si Dios se hizo hombre, entonces viene la respuesta, dice, ¿Así que me puedo relacionar con Él? Es la respuesta. Por eso es la razón en la que nosotros nos podemos comunicar con Él, porque Él vino a este mundo a vivir como nosotros. Es por eso que nosotros podemos relacionarnos con Él. Dice Romanos 1, del 3 al 4. Las buenas nuevas sobre el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, que vino como un bebé humano, nacido del linaje de David, levantándose de entre los muertos, demostró ser el Hijo poderoso de Dios, con la naturaleza santa del propio Dios. Entonces ahí lo podemos encontrar en Romanos, capítulo 1, del 3 al 4. Jesús murió por mis pecados. Así que, esa es una gran noticia. La respuesta es, así que no moriré por ellos. Esa es una buena noticia. Lo encontramos en 1 Corintios 15, del 2 al 4. Las buenas nuevas salvan. Si crees firmemente, Cristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y resucitó en el tercer día, como dicen las Escrituras. Lo encontramos en 1 Corintios 15, del 2 al 4. Pasemos a nuestra siguiente hoja, donde dice, Jesús destruyó a la muerte. La respuesta a la número 3 es, Tendré vida eterna. Jesús destruyó a la muerte, así que tendré vida eterna. Lo encontramos en 2 Timoteo 1, 10. Jesús destruyó a la muerte a través de las buenas nuevas. Nos mostró la manera de tener vida, que no puede destruirse. La salvación es un regalo, así que no tendré que ganarlo. Es la respuesta. Puedes ponerle, no tendré o no tengo que ganarla. Romanos 3, 24 y 25. Somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por medio de la fe. Entonces, es algo gratuito. No tenemos absolutamente nada que hacer. Es algo que Dios nos lo está dando a nosotros. La base, el número 5 se basa en la fe. Marcos 1, 15 dice, Así que, la respuesta es, solo debo arrepentirme y creer. Para poder tener ese regalo, solo debemos de arrepentirnos y creer. Marcos 1, 15 dice, Jesús dijo, arrepiéntete y cree en las buenas nuevas. Comunicando, ¿cómo compartir eficazmente? Esto es algo muy importante. Número 1, piensa a través de lo que pudieras decir. Siempre que vayas a compartir, siempre piensa qué es lo que tú pudieras decir. Y al mismo tiempo que estás pensando, estás poniéndote en las manos de Dios, estás preparándote, porque es dejando que Dios te use a ti, para lo que Dios quiere que tú digas. No es como, hoy amanecí con ganas de decir esto. No eres tú mismo, es Dios en ti. Todo lo que usted dice debe de ser amable y bien pensado. Y esto lo encontramos en las Sagradas Escrituras, donde dice en Colosenses 4, 6, Todo lo que usted dice debe de ser amable y bien pensado, para que sepas cómo dar respuesta a todo. Lo dice la Biblia. Las personas inteligentes piensan antes de hablar. Este es un proverbio, 16, en Proverbio 16, 23, lo encontramos, dice, Las personas inteligentes piensan antes de hablar, lo que dicen es más persuasivo. Si analizamos lo que nosotros vamos a decir, es porque de antemano ya nos preparamos. Ok, muy bien. Número 2, dice, pide la ayuda de Dios para escoger la palabra correcta. En Efesios 6, 19, dice, Orar por mí, para que me sea dada palabra cuando hablo, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio de las buenas nuevas. Entonces lo encontramos aquí en la Biblia, donde dice que constantemente debemos de pedir la ayuda de Dios, para que a través de Él no sea dada la palabra para poder hablar a los demás. Entonces en el número 3, en primeras de Corintio 13, 1, dice, Muestra amor. Si no tengo amor, mi testimonio viene a ser ruidoso o campanilla resonando. Muchas veces tendemos a hablar, hablar, y a veces no logramos entender lo que se está diciendo. Porque no nos preparamos para dar el testimonio, no nos preparamos para transmitir un mensaje. Entonces de nada nos sirve de estar hablando si no logramos dejar un mensaje en las personas. Entonces es mejor prepararnos, tomarnos de la mano de Dios, que Él sea el que nos use, para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros, que es dejar un mensaje en aquellas personas que nos están escuchando. La gente no le interesa cuánto sabemos, sino cuánto nos importan ellos. Eso es lo que realmente nos debe de preocupar. No lo que, no cuánto digo yo, sino cuánto me importan ellos a mí. Qué mensaje yo les estoy dejando a ellos a través de Dios. Punto número 4. Ser positivo y agradable. Esto es algo muy importante. Lo encontramos en Proverbios 16, 21. El sabio de corazón será llamado prudente y lo agradable de sus palabras aumenta lo persuasivo que Él es. En Colosenses 4, 5 encontramos sea prudente y sabio con aquellos que no son cristianos. Realmente encontramos aquí que Dios nos da esta misión, pero nos los pide de una manera tan agradable, tan amoroso, que una vez que nosotros lo hemos entendido y comprendido, creo que no nos podemos negar a salir y compartir las buenas nuevas con los que nos corresponde, con los que tenemos a un lado de nosotros. En el punto número 5, también dice, nunca menoscabes o subajes a otras personas. Pudiendo ser un poquito más claro con estos términos, yo busqué y dice, no menoscabes es no ofendas, no hieras o no desacredites o no deshonres a las demás personas con tu testimonio. No creas que nada más eso te está pasando a ti o no te sientas único porque te pasó. O sea, todos somos iguales delante de Dios. Entonces, no uses tu testimonio para sentirte superior a los demás. Úsalo para el propósito que Dios te lo ha encomendado, que es llevar un mensaje de lo que Dios hizo en tu vida, únicamente. No es para que tú te sientas más grande ni en otro nivel porque Dios ya te usó. Simplemente somos todos iguales delante de Dios, solo que hoy te tocó compartir el testimonio para alcanzar otras vidas. Dice, no marques el error de otra persona. Si yo conozco de qué lado tú estás mal porque lo compartiste y me tuviste la confianza, y yo voy a darte testimonio, yo no me voy a ir sobre lo que tú estás pasando. Yo tengo que tener mucho cuidado de no hervir a las personas. No porque hoy me haya tocado estar al frente, voy a aprovechar eso y a sentirme superior. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado porque Dios dice, trátalos con amor. Tenemos que recordar esas palabras que Dios nos pide, que seamos amorosos con los más pequeños. Número seis, cuenta historias, da ejemplos. La gente se relaciona mejor con una historia. Es ahí donde podemos ver que Jesús se recibió mucho a las multitudes con parábolas. Él fue breve y sencillo. Usó ilustraciones a las multitudes y les hablaba con ilustraciones. Lo podemos ver en Mateo 13, 34. Dice, Jesús siempre usó ilustraciones a las multitudes y les agradaba. De hecho, Él nunca les habló sin usar parábolas. Es por eso que las encontramos en la Biblia. Sea alegre, el Hijo del Hombre vino disfrutando la vida. Lucas 7, 34. Sé tú mismo, sé natural. No intentes parecer espiritual. Recuerda que vivimos aquí y recuerda que para que alguien te conozca, es muy pequeño el mundo porque hoy estás dando tu testimonio y mañana vas a otro lugar y recuerda que tiene que hacer sentido lo que dijiste hoy con lo que estás viviendo mañana. Entonces, no pretendas ser lo que no eres, sé tú mismo, aquí y en todos lados. Y si es que en verdad dejaste que Dios entrara a tu corazón, sigue dejando que Dios trabaje en ti. Y no te consideres de que Dios ya terminó. Dios sabe cuándo va a terminar la obra en nosotros, pero lo que sí sabemos es que Dios ya empezó a trabajar en nosotros. Y es por eso que estamos hoy trabajando en nuestro testimonio, porque ya empezó. Ese es el principio de algo. Entonces, dar un testimonio no significa que la obra ya está hecha. Es el principio del comienzo de algo que Dios está haciendo en nosotros. En primeras de Corintios 2, 1 dice, Cuando fui a ustedes, no fue con muestra de oratoria o filosofía, sino simplemente para decirles lo que Dios ha garantizado. Es que ya entró en nosotros, ya está con nosotros. Sé vulnerable y auténtico, porque los amamos, estamos contentos, no sólo de compartir las buenas nuevas de Dios con ustedes, sino también de nuestras propias vidas. Entonces, tenemos que sentir a veces incluso el dolor ajeno, no por decir, ay no, estás sufriendo tú nada más, nosotros ya no, no. Tenemos que sentir a veces las tristezas de los demás, también nosotros, porque tenemos que ser sensibles al dolor ajeno, a la necesidad ajena. Porque si no, ¿cómo nos van a creer los demás? Pero no sólo vamos a pretender o aparentar que lo sentimos, se los tenemos que demostrar. Porque hoy comparto mi testimonio y te digo, oh sí, te digo que Dios te ama, y te veo ahí parado y yo no sé a ver quién te lleva a tu casa y yo ya me voy en mi carro. ¿Valió la pena? Entonces tenemos que cumplir con la parte que nos corresponde, que es también suplir ciertas necesidades en los demás que no lo tienen. Eso es también estar en ese estado actual de ser auténticos, con las personas que nos corresponden, con las personas a las que Dios nos dijo, ve y comparte. Está con ellos. Número 10 dice, memorice algunos versos importantes. Segundas de Timoteo 2.15 dice, Esfuérzate en ser un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que interpreta bien la palabra de verdad. Esto lo dije antes. No pretendamos decir versículos de memoria si no estamos seguros de saberlos. Dios dice de memoria. No use. La Biblia dice, en una parte de la Biblia dice, no. Para que no seamos avergonzados. Porque un obrero dice, no tiene nada de qué avergonzarse si realmente se esforzó, se preparó. Ahí lo decía anteriormente, haz una lista, prepárate porque la preparación honra a Dios. Entonces, vamos a usar todos estos puntos que son súper importantes a la hora del testimonio. Y por último, recuerda que el Espíritu Santo está usando tus palabras. No estás intentando convencer a la gente en tu propio esfuerzo. Recuerda que estás siendo usado por Dios. Y de nuevo, en primeras de Terceronicenses 1.5 dice, porque les llevamos las buenas nuevas no solamente en palabras, sino también en poder, y en el Espíritu Santo y con profunda convicción, como ustedes bien saben, estuvimos con ustedes buscando su bien. Con este pensamiento nos vamos a quedar y vamos a continuar en nuestro siguiente paso, que viene siendo también una tarea, porque el primer testimonio que hicimos, lo hicimos sin antes conocer estos puntos bases y claves para realizar nuestro testimonio para los demás, para cuando estemos preparados en cualquier situación a dar nuestro testimonio. Ya teniendo estas bases firmes, teniendo esta pirámide en los colores, nosotros estamos preparados en qué momento vamos a usar menos tiempo, poco tiempo y más tiempo con nuestro testimonio. Estas son las bases claves para el testimonio. Lo vamos a dejar de tarea. Y de nuevo les recuerdo que vamos a estar dejando esta tarea y nos vamos a comunicar al teléfono con el Pastor Joel al 619-518-7315. ¡Gracias! 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 Gracias.